Esto es la sala de reuniones principal que tenemos en Urbamusa y desde que se hizo el proyecto hemos tenido un problema de acústica que hemos intentado resolver con distintas actuaciones. Nos encantamos por este modelo que veis aquí, que es el que se está instalando finalmente. Está fabricado con plásticos reciclados PET. Se calcula que son alrededor de unas 200 botellas como esta, las que se utilizan para hacer una plancha de esta medida. Es un material que tiene unas condiciones de absorción acústica mejores que el cartón. Hemos fabricado un diseño que fuera capaz de usar la totalidad de la plancha dejando acero el residuo. Lo que va a hacer precisamente es mejorar esa reverberación, ese efecto rebote. Y al final el tema de la absorción acústica ha funcionado perfectamente, con lo cual nos satisface y es verdad que la gente cuando entra a la sala le llama mucho la atención la instalación que se ha hecho, con lo cual no podríamos estar más contentos con el resultado.